Yo como grande el tipo muy bien y un cabezazo solo en la marca imposible, esto por ahí en el minuto 8 cambiaba todo para los Estados Unidos. Al 23 el 2 a 0, en el gran pase de Kim Dempsey, hoy vamos a ver grandes goles a partir de excelentes pases. El 2 a 0, filtrado de Dempsey a Donovan que hace una jugada de maestro. Y esta resultadito para la barrera es espectacular. ¿Cómo la deja botar 1, 2, 3, hasta que es el momento exacto, después el derechazo abajo pegado al palo imposible 2 a 1 y le permitió el regreso ahí al equipo mexicano? El 2 a 2 lo van a hacer guardado, todo en el primer tiempo. Segunda parte, barrera, se pega, como viene este audio, de primera intención y de tres dedos. Minuto 4 esto cambiaba todo, después sigue machacando la jugada, cómo la trabaja todo. Se salva con ese también izquierdazo al poste de Dempsey. Y después vendría la locura, con el gol, que bien podría ser el gol del año en cualquier parte del mundo. O sea, es un golazo, si es para el equipo mexicano, si es contra Estados Unidos. Es un golazo digno de firmar en cualquier parte del planeta. Adelante con Fernando Fiore.